¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, es tan pequeño que no puede enseñar Esto, los cables Bueno, no va a haber ni una puta mierda Solo va a haber esta cosa verde Bueno, blau Y los botones Que es uno para enchufar Y el otro para sacar el disco Bueno, yo no tengo el disco Está grabado en el... Bueno, está grabado en el USB Y bien hecho el juego Bien hecho No sé cómo hace Bueno, me voy a acostumbrar a la cena Bueno Ya he enseñado el juego ¡Suscríbete al canal! 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 el teclado que lo he comprado también y el redactorio que lo he comprado también una puta pasta lo compro en tienda online que valía 499 euros el teclado valía 10 euros no es el redactorio que valía 10 euros esto valía 25 euros si alguno pensará te ha timado pues si un poco ya fue instagram y suscríbete punto de like me encantó voy a jugar online me despido adiós ya estoy cansando mi mano bueno ve like y bueno suscríbete gracias y adiós y ahora una canción por el final es este el unboxing bueno ve adiós